En esta clase vamos a hablar sobre los usos básicos que se le pueden dar a la tabla periódica. Uno de los usos más básicos que se le puede dar a la tabla periódica es la masa atómica de cada elemento que está representada en unidades de gramos mol. Eso quiere decir que el número de la masa atómica representa los gramos que hay en un solo mol del elemento. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales. Ese número es llamado número de abogadro. El número de abogadro representa las unidades elementales en un mol vaya que vendrían siendo los componentes atómicos, protones, electrones, neutrones, todo eso. Este es uno de los problemas más básicos que dice ¿Cuántos moles hay en 150 gramos de ECB? En la tabla periódica tú te vas al elemento, checas la masa atómica que en este caso es 121.760 gramos mol y resuelves. Para hacer este tipo de problemas pones lo que quieres buscar siempre va a estar arriba en la división en paréntesis. Cuando tú divides una unidad con otra, si son iguales se eliminan. En este caso estaríamos eliminando los gramos y está bien porque queremos las unidades en mol. Entonces multiplicamos 150 gramos por un mol y dividimos entre los gramos del elemento. Esto terminaría eliminando los gramos y nos dejaría los moles. Para caso contrario que te pidieran los gramos en 1.17 moles, pues como dije anteriormente estamos buscando gramos. Entonces eso va a ir arriba en la división y los moles los eliminas. Te haría 150 gramos. Otros de los ejercicios más básicos serían saber los gramos mol que hay en una molécula. En este caso, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, pues solo multiplicas por 1. Hay solo un hidrógeno y un cloro. Entonces checas la masa del hidrógeno, checas la masa del cloro y multiplicas por 1 y luego lo sumas. En el caso de la glucosa tenemos carbono con un 6, hidrógeno con un 12, oxígeno con un 6. Esos números representan una multiplicación. Buscamos la masa molar de cada elemento y multiplicamos por su subíndice y sumamos. Y esto sería todo por la clase de hoy. Aquí les dejo dos problemas de práctica que pueden resolver para ver si han aprendido. En la siguiente clase vamos a ver sobre la configuración electrónica, que también son ejercicios que se resuelven usando la tabla periódica. Y eso sería todo. Hasta la próxima.